A partir de hoy Desaparece el tiempo cuando estoy contigo amor Solo estamos tú y yo No hace falta más Que estar junto a ti Porque tengo el amor que me das Porque tú tienes todo de mí A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo Que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti Todo mi amor Todo de mí A partir de hoy A partir de hoy Que me das Porque tú tienes todo de mí A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo Que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti Es para ti Todo mi amor Todo de mí El destino hizo un plan casi perfecto Nos queremos con flores Con virtudes, con temores Nos amamos a pesar de los defectos A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo Que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti Todo mi amor Todo de mí A partir de hoy Te amo No, 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 no